Música Bueno, aprovechamos esta oportunidad para dar a conocer todas las actividades y novedades en lo que tiene que ver al Consejo Escolar de Maipú, como es habitualmente, las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de las escuelas, se está llevando a cabo en este momento en la EP número 15 del paraje de Llamahuida, una obra que tiene que ver con el cegado y construcción de un nuevo pozo ciego, es una obra que se lleva adelante con los fondos de riesgo de inicio que deposita la provincia a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Esta es una obra para la cual tuvimos cinco oferentes y la empresa local del señor Marcelo Acebal fue quien tomó la licitación para llevar adelante esta obra. que en el día de hoy estará siendo visitada por la arquitecta del Consejo Escolar para ir viendo cómo es el desarrollo de la misma. En cuanto a obras, también sigue avanzando la obra de refacción de baños de la Escuela Especial 501, que es una obra que dio inicio a mediados del mes de enero y bueno, aún no ha sido concluida y los alumnos de la Escuela Especial 501 están momentáneamente relocalizados en la EP número 8, pero bueno, es una obra que avanza a un ritmo normal, ya en días más seguramente se estará realizando el final de obra por parte de la arquitecta. Es una obra muy importante para la Escuela Especial porque con más de 20 años de creación recién va a tener su baño para discapacitados con todos los implementos como tiene que ser. Además de la refacción de los baños de niñas y de niños, como comentábamos en alguna otra oportunidad. También en cuanto a obras, el día miércoles 28 se va a llevar a cabo la apertura de sobres para la obra de una refacción integral del SEAT 571, el Centro de Estimulación Temprano, como así lo conocemos acá en Maipú. Es una refacción también del baño, incluye la pintura de un aula, arreglos en carpintería, colocación de carpintería. Así que la verdad que es una obra muy importante que la está esperando toda la comunidad educativa del SEAT 571 y se va a llevar adelante también con fondos de riesgo de inicio que se depositan a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. En otro orden de cosas, el día de ayer los consejeros escolares tuvimos una capacitación en lo que tiene que ver con el nuevo sistema de gestión de licencias médicas. Esta es una nueva aplicación que ha desarrollado la provincia de Buenos Aires para los docentes, en donde de una manera más ágil el docente o el auxiliar carga a través de la aplicación, que puede ser descargada en el celular o a través de la página web en una computadora, carga su inasistencia, su licencia médica. Y bueno, ya no tiene que ir más a ningún organismo de control, salvo aquellas licencias que por la cantidad de días así lo ameriten. Así que muy contentos con esta capacitación que tuvimos. Los consejeros escolares también asistió el Secretario de Asuntos Docentes, donde nos pudieron asesorar sobre algunos inconvenientes que teníamos en el funcionamiento de esta nueva aplicación. Pero bueno, que en el transcurso de estos días van a ir solucionando esos inconvenientes que a veces nos surgen a los docentes, pero es una aplicación que ha sido muy bien recepcionada por los directivos de las instituciones, por los docentes y por los auxiliares. Por esto mismo de que en principio ya no tienen que concurrir a un centro médico o a un médico para validarla, sino que directamente la cargan y ya pueden iniciar el respectivo reposo en sus domicilios.